muy buenas chicos como están sean bienvenidos como lo vieron en pantalla ya tenemos una primera captura de lo que es el mapa de natlan ahora sí si bien en un vídeo anterior yo les comenté que ya sabíamos la ubicación del mapa en atlant pues ya tenemos una idea pues cómo va a ser el mapa en el trailer de la 4.8 de la 3.8 nos dejaron ver por ahí un poquito del camino que sigue en este caso uno de los personajes que presentaron la loli de lanza de geo pues en ella nos muestra pues un poquito de cómo va a ser mapavita o alguien que ha sido bastante rápido e ingenioso para sacar una captura bastante buena de cómo va a ser el mapa cosas que podemos observar en el mapa bueno ya nos habían comentado que habían iban a ver 5 como tal 5 razas llamémoslo así no raza 5 en tribus dentro de la región de natlan entre las cuales pues bueno vamos a ver supongo que diferentes diferentes culturas de américa entre ellas esperamos que una vez sea la maya por lo que vimos en el último vídeo que yo les mostré pues básicamente vamos a tener alguna también que va a ser con relación a la cultura perdón de norteamérica y pues bueno también tendremos algunos de la región de maya e inclusive parece ser que tendremos algo relacionado con hawai lo cual viene bastante bien me interesa porque bueno hoy veremos aprendiendo culturas diferentes ahora cosas también relevantes dentro del mapa sé que muchos nos esperábamos un mapa vale que fuera totalmente de selva vale donde hubiera grandes árboles algo tipo el amazonas pero tampoco descartemos que pueda pasar me refiero por qué razón recordemos que estamos en norte en américa como tal américa tiene diferentes secciones entre ellas está el desierto entre ellas está la sección de bosques y obviamente también puede haber una sección intermedia donde no haya tanto bosque y sea tipo pradera vale américa es muy extensa tanto desde el norte como el sur y puede traer diferentes diseños bien volviendo a lo que acabamos de ver pues vemos por un recorrido que hace el personaje en el cual nos lleva desde una zona muy abierta y que obviamente parece una zona de cañones recordemos que norteamérica tiene una zona de cañones muy elevados con lo cual pues bueno o en este caso también inclusive en méxico hay cañones del sumidero no sé si en el sur de américa van a diferentes tipos de cañones y montañas pero sí que llegan algunas bastante importantes vale de ahí podemos que pasa en este caso la personaje por una sección de sumidero aquí obviamente no alcanzamos a ver esta parte de acá no se alcanza a ver la sección completa que bueno aquí no las han puesto de alguna u otra manera vale pero bueno nos siguen faltando partes de este camino bien además nos muestran en esta parte una sección de bastante agua se parece percibe algunos arbolitos recuerden que en en sumerú vale había una sección donde pues básicamente no era una selva tropical al 100% porque no había diferente maleza pero sí que daba el aire de un bosque interno pequeño dentro de la región de sumerú aún inclusive sumerú que se supone que es una región donde era totalmente selvático pues no terminó siendo totalmente selvático habían partes de pradera pero si era muy verde pues puede ser que esta sección sea la que estamos hablando y donde probablemente veamos a gente del amazona o del sur de américa y por último tenemos una sección que es donde da la vuelta de nuestro personaje para volver a regar regresar al inicio vale que esto probablemente sea un camino que tenga a seguir que probablemente lo haremos la ruta en el juego para sacarlo y ver por qué es marca esa ruta que sí pues veremos si tiene que ver algo con la historia supongo que sí porque toma en cuenta también tres tipos de monstruos que se encuentran en el camino y que la van siguiendo bueno una vez volviendo más a esta situación podemos ver que hay un pueblo suspendido bien dentro de la cultura norteamericana también existen pueblos que vivieron en secciones rocosas en las cuales pues bueno era casi imposible vivir en la parte desértica vemos un color bastante amarillento recuerden que en sumerú el color bastante amarillento pues representa la parte más rocosas ríos más desértica donde prácticamente no hay un límite de agua ahora podemos observar cinco tribus dentro del mismo mapa las cuales pues bueno iré mencionando algunas secciones donde creo que puede haber algo de historia dentro de este mapa recuerden que toda esta especulación mía no tiene por qué ser verdad vale tenemos la primera sección que probablemente donde estaremos entrando esperemos y no me equivoque que esta sería la sección donde estaremos entrando principalmente puesto que el personaje empieza su andaduría desde aquí entonces probablemente nosotros vamos a llegar aquí recuerden que el tráiler que nos muestra el primer tráiler que lanzaron nos muestra a diferentes de diferentes criaturas nativas de la región y entre ellas nos muestra un sumidero probablemente sea este aquí desde el punto donde lo están viendo vale voy a hacer esto un poquito más grande pero va a ser más grande está vale probablemente sea de aquí en esta región donde estamos viendo estos sumideros donde vemos una pequeña población distribuida aquí podemos ver algunas secciones que probablemente incluyan algunas estructuras vale aquí podemos ver que esta sección hay unas salideras dentro de la montaña que prácticamente es lo que vimos en el trailer vale donde el viajero ve desde una parte hacia arriba la cámara nos enfoca bien posteriormente veremos aquí un camino iremos a una sección con mucha agua una sección más oscura un verde muy oscuro probablemente la sección que salga casi a un bosque o sea una selva no lo sabemos todavía posteriormente vemos aquí que hay una sección de esculpida similar a lo que pasa en la aldea chenju aldea yo creo que se llama de la primera sección de genshin impact donde lo vimos en lee y pues bueno ahí podemos ver que hay una sección subida dentro de cómo se llama la montaña esta sección en norteamérica me parece recordar un poquito vale donde hay una población que no recuerdo ahorita cómo se llama que sus siglos bueno no sé el nombre de la de la población pero sí que es un poquito de información y lo he visto en internet de película lo que sea donde estos pueblos o estas personas de la antigüedad vivían pegados en la montaña precisamente porque la montaña era muy fresca y dentro de ella pues bueno podrían vivir si alguno ha visto la serie shaman king pues básicamente parte de ella de esa cultura de esa perdón población lo tomaron de ahí bien posteriormente seguimos el camino hacia abajo vale aquí podríamos decir que no vemos ningún tipo de población sino simplemente una región pero si tomamos un poquito en cuenta dónde va el camino puede ser que dentro de estas secciones vale encontremos alguna población o algunas aldeas chiquititas que todavía no se muestra como tal puede ser que sea de este lado recuerden que las secciones que cafés perdón las sesiones cafés pegadas a como se llama la montaña pueden significar alguna ruina de alguna población recuerden que cuando nosotros llámese así los conquistadores llegaron a nuestras tierras muchas de las secciones de la de los mayas vale estaban en tramos de selva y donde posteriormente corrían muchos ríos de hecho la zona donde yo vivo que es prácticamente cerca a una hora de una de las primeras construcciones mayas pues sí que estaba incrustada totalmente en la selva y obviamente extraían y viajaban a través del río para atraer pues obviamente los alimentos y otros tipos de cuestiones minerales como perlas zafiros y plumas inclusive de diferentes tipos de animales que volaban o de tipos aves no se puede ser que aunque no se vean aquí los montículos pues sí que pueda que encontremos algunas estructuras de la población y obviamente no está revelado aquí completamente el mapa probablemente haya más secciones del mapa porque podemos ver un camino que se extiende más allá de esta parte vale vaya de parte donde está mi cabecita y puede que encontremos otra población más acá adelante así que por lo pronto aquí no hay no creo que haya una población sino probablemente hayan algunas ruinas posteriormente vemos que el personaje toma una ruta hacia arriba vale en la cual podemos aquí una pequeña entrada puede ser que estas dos partes exteriores en la parte superior puede ser que tengan entradas a una protección de una población que en este caso vemos que aquí hay algunas ruinas marcadas sobre todo de la parte del agua en la parte superior de la montaña aquí vemos algunas ruinas y probablemente esta sección esté flotante porque podemos ver algunas líneas entrecruzadas donde pueden transportarse a esa ciudad prohibida recuerden que estos puentes pueden hacer referencia vale si es que termina siendo de la población de méxico de las culturas mexicanas vale la cultura azteca vale era una cultura que tenían escondida una de sus ciudades en medio de una isla vale a de texcoco que me parece que la isla de texcoco donde tenían pues bueno su ciudad construida en medio de una isla en un lago con lo cual pues bueno habían ciertos puentes para acceder a ella y cortaron estos puentes para que precisamente los españoles no lograran llegar tan fácilmente a la isla pero al final pues bueno ya sabemos la historia de lo que pasó pero esa sería una de las poblaciones que hay con lo cual pues bueno ya tendríamos por lo menos unas dos tres cuatro cinco poblaciones entre las cuales podríamos encontrar así que nada chicos espero hayan disfrutado dejo el link del mapa en la parte de la descripción de este vídeo y si os gusta gustado la información y quieren que me puedan dar alguna información más porque recuerden yo todo lo traigo de manera informal esta información la veo y pues bueno expresó mis comentarios y si os ha gustado pues como siempre vale como siempre dejen su opinión a la bajita de la cajita de los comentarios y yo con mucho gusto la leeré y obviamente ayudan a crecer el vídeo yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye